Tarta de bacon y calabacín Pon a descongelar la masa a temperatura ambiente y precalienta el horno a 200 grados. Una vez descongelada, forra el molde con la masa. Cubre con papel vegetal y añade legumbres secas para que la masa no suba al cocer. Y horneala a 200 grados durante 10 minutos. Retira las legumbres y el papel vegetal. Fríe el bacon cortado en trocitos en una sartén sin aceite. Cuando esté dorado, resérvalo. Y en la misma sartén, fríe con un poco de aceite el calabacín cortado en láminas y resérvalo. Ahora bate los huevos, añade la nata, el queso y una pizca de sal. Reparte el calabacín en la base de la tarta. Y añade el bacon por encima. Y vierte la preparación de huevo. Hornea durante 15 minutos hasta que el huevo cuaje. Y sorprende en cualquier celebración.